¿Por qué yo tengo que ver las luces? ¿Por qué yo tengo que ver las luces? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ver las luces? ¿Por qué? ¿Por qué la luces? ¿Por qué la luces? ¿Por qué? 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 Oh, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Nooo Demasiado, demasiado Problematic Problemático. No me llevo comando. No tengo tu curación. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo tu curación. T셨ame la ropa? Te sorprendí, ¿. Si fue estábado, no tengo ningún pet. ¿Qué hace esto? Ok, allí. A ver cuánto queda dentro del teléfono. Vamos a tener que conseguir el gancho para hacer esto. Vamos a ver. ¿Dónde yo? Y así lo vamos a matar ya. Y así lo vamos a matar. 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 ¡Pedrón! 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 Tengo que acceder a generadores multifuncionales. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! No está dando la energía como era... ¡Vente ese! ¿Qué pasa? Esto sí, ahora sí. Ahora. Es que yo conecté aquí. Yo no sé dónde está. Vamos metiendo. El loto tiene que estar aquí abajo. ¿Qué pasa? 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 y 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 yo voy a tener que ir por otro lugar yo voy a tener que ir por otro lugar yo voy a tener que ir por otro lugar yo voy a tener que ir por otro lugar yo voy a tener que ir por otro lugar no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Pronto con moleto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pubricación de mi hija! Ya sé que ya no tengo de qué puesta, vamos a ver. Si yo he comprado esto. El guapo. El guapo. El guapo. El guapo. Pero yo compré como una vez el guapo. No sé lo que tiene. No sé por qué se metió. El guapo. Encontré a la criatura. Y los informes eran ciertos. Era todo un grandulón. Esto producirá una gran cantidad de enzima. ¿Para qué servía? No cuestiones a la baba. Solo ocúpate de cobrar lo tuyo. Cierto. Y la medicina no es lo mío. Muy bien. Aquí tienes tu parte. Por la próxima cacería exitosa. Muy bien. Ay, no creo eso. ¿Qué te hace falta, Baba? Tengo un pedido enorme. La división de suministros necesita provisiones de medicina. Para hacer esto, necesito que atrapes a varios infectados al mismo tiempo. ¿Sin matarlos? ¿Cómo lo logro? ¡Hey! Son nuestras trampas, así que yo te explicaré. En el sitio verás un contenedor marítimo improvisado. Solo tienes que atraer a los mordedores hacia el contenedor. Cuando estén todos metidos ahí, huye antes de que te atrapen. De salida, mueve la palanca con fuerza y la gravedad hará el resto. Las puertas caerán y los malditos quedarán atrapados. Suena peligroso. ¿Por qué lo haré yo si ustedes colocaron la trampa? Tenemos asuntos más importantes y la Baba nos dice que eres más que capaz. Descuida, nosotros haremos lo nuestro. Si haces bien tu parte, verás salir gas desde arriba de la trampa. Se libera cuando se cierran las puertas. Así que los bebés irán al país de los sueños. Si es que aún sueñan. ¿Cómo recolectaré muestras si están atrapados dentro? Esa es nuestra parte. Tu trabajo termina cuando los monstruos quedan atrapados. Nosotros iremos luego a recolectar lo necesario y se lo llevaremos a la Baba. De acuerdo. Me parece bien. ¡Genial! Toda esta medicina salvará muchas vidas. Justo cuando más falta nos hace. Las trampas están colocadas en Lighthouse Island, Aiden. Cuídate. Ese es el plan. Misión secundaria. Atrapa a cuatro. Voy de nuevo. Vamos a ver si me da la opción de hacer otras que no sea esa. Un kilómetro, un miniatur, un miniatur. Vamos a ver si me da la opción de hacer otras que no sea esa. Asegura la estación del miniatur. 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 Espero que no haya renegados por aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te juro que vamos a solucionar. Verás que yo me puedo meter ahí ya. Voy a una estaciona de metro. Estaciona de metro. Viajes rápidos. Esta es de una zona en la noche. Voy a poner esta montaña. Y a quien me voy a jugar. Esta como la guiada como que Esta como la guiada Hay unarroca No es importante Que ta con su uya ¿Vale? No tiene su uya El virus ya existía cuando tú eras un niño. No, el virus apareció cuando yo era casi adulto. ¿Por qué comenzó? ¿Por qué qué? Papá, el virus ya existía cuando tú eras un niño. Oh, que la ves. El tirón es. Hay muchas teorías. Sí, pero ¿por qué? Hay que ir para acá, tira, tira, tira lo que voy a decir para acá. No sé qué mata sirven. Acá está tirando tirones. No, no es tu culpa. Son preguntas difíciles. Ahí está, tira. El 26. No sé de cubrir, no tengo yo. No sé qué carne es allí. También está. ¿Por qué estoy tirando? ¿Por qué estoy tirando barrio? 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 Se lo pido. Se lo pido. Tengo que ver el que es de la noche. Ah, pero hay otro. Ah, pero tú estás cerca. No llegan los perros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más, más! ¡Vamos! No, no, no Mi papá, mi querido papá, partió de este valle de lágrimas hace un mes Y sus hermanos, mis repugnantes tías y tíos, los escupo En lo que hicieron de pena, recorrieron caminos oscuros Y hallaron a un infectado que podía resucitar a los muertos Desde entonces, han estado ofreciendo objetos de valor a la criatura Suplicándole que traiga de vuelta a mi difunto padre Uy, eso que tiene que ver con tu bancaja Y qué tiene que ver esto con tu pobreza Los objetos de valor que tomaron como ofrendas eran de papá Cuando intenté detenerlos, me echaron de la casa No me queda nada Solo recuerdos de papá Y un gran vacío en el corazón Yo mismo iría al altar a recuperar sus pertenencias Pero soy un hombre frágil Pero tú pareces un tipo fuerte ¿Irías a recuperar sus tesoros por mí? Bueno, si significa tanto para ti, puedo intentarlo Ah, corazón de león Te recompensaré cien veces Hacen ofrendas al caer el sol Así que tienes que ir allí al amparo de la noche Encontrarás las pertenencias en cofres revestidos de sauce Puedes esperar aquí a que el sol descienda del cielo Te estaré esperando en Michoza en Lower Dam Air En Garrison La entrada está cerca del viejo hotel Junto al canal Adiós Ah, adiós Bueno Me encuentro fallido No ¡Suscríbete! 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 no monto como esta demasiado difícil este cabrón no demasiado grande no me digas que yo parecí demasiado leo a ver si ahora tiramos el renacido no 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 dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Te callas. No, no, no. 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 No, no. Si no no. Lo goods. estáis y 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 El más rojo de los rojos yo necesito con urgencia y el estúpido comerciante solo me ofrece una falta de respeto. Sin el más rojo de los rojos, mi proyecto nunca estará completo y mi arte jamás encontrará la expresión que merece. Claro que podría conseguirlo yo mismo, pero no, de tan solo pensarlo, me invaden los escalofríos. A ver, cuéntame. Vaya, ¿en serio? De acuerdo. Debo admitir que ya hice algunos experimentos escondidas. Lo que necesito es sangre de un infectado, pero no de cualquier infectado. Descubrí que solo la de un matón es la indicada para darme el rojo profundo que necesito. Estuve observando a un matón de una zona en particular y le dejé vino para que beba. El vino debería hacer que su sangre tome una tonalidad aún más intensa. Se pone bastante agresivo cuando bebe. ¿Crees que tienes lo que hace falta para traerme la sangre de esa criatura? Seguro, suena entretenido. Entonces, regresa cuando hayas conseguido su sangre. ¿Qué? ¡Ay, renacido! Sin pintura no hay factura. Sin pintor no hay gloria. ¡Ja! Soy de liras. ¡No! ¡Dominitor militar, dominitor! ¡Dominitor! ¡Vuelta! ¡No! ¡Dominitor! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 oye niña oye niña oye niña voy a coger la sangre de moto voy a coger la sangre voy a coger la sangre voy a coger la sangre necesito concentrarme para crear ese rojo que el mundo quiere ver y con él pintar un mural que lo cambiará todo si vuelves luego quizás lo veas oye quizás esto te sirva me lo dio John mi hermano mayor para que me proteja pero es más probable que me mate si lo intento usar no no ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.